Música Se aspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos Cuando te confundas no sirve el recor Con espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor La presencia es más visible Música Tal vez colmaban la necesidad Pero hay gocillos que no puedes llenar No conocía la profundidad Hasta que un día no vio para más Música Te acabas esperando Y el bosque no volverá Música Tocando entre rechazos Del mismo dolor Música 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 Música